Nuestro objetivo de la Universidad Rafael Andívar es formar profesionales competentes, conscientes, compasivos y comprometidos con el país. El Banco Industrial ha apoyado a la Universidad Rafael Andívar desde hace casi 20 años, a través de donaciones a nuestros programas de becas y otros aportes económicos. La Universidad Rafael Andívar felicita a Banco Industrial en sus 50 años y agradecemos su apoyo durante todo este tiempo. Nuestro compromiso en pro de la educación, el desarrollo, el deporte, la niñez y de todos los guatemaltecos estará siempre presente. Banco Industrial, ayer, hoy y siempre de tu lado.